La mañana de este domingo, alrededor de las 8.20 horas, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de la tercera edad colgado de la rama de un árbol. El hallazgo fue realizado por el capataz que se encargaba del cuidado de unas vacas en un terreno ubicado en la calle Independencia, entre los laureles y granaditas en la colonia Las Vegas de la ciudad de Tonalá, Chiapas. La persona a quien presuntamente se ahorcó correspondía al nombre de Eliberto Díaz Candelaria, de 78 años de edad, quien de sus familiares desde el viernes pasado lo reportaron como desaparecido. En una maca, en el interior de su domicilio, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que al parecer sufrió un paro cardíaco, aunque las autoridades iniciaron las investigaciones. Pablo N., de 34 años de edad, llegó en la madrugada de este domingo a su domicilio ubicado en la Manzana 2 de la colonia Santa Cecilia, al sur de Tapachula, presuntamente en estado de ebriedad y se acostó a dormir en una maca. Fue horas después que una de sus hermanas le fue a hablar y se percató que se encontraba sin vida, por lo que pidió la intervención de la Cruz Roja, cuyos elementos corroboraron que ya había fallecido. Un cerco de seguridad se instaló en las inmediaciones de la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, que ha sido rodeada con vallas metálicas y personal de la Guardia Nacional y Policía Federal, que han fortalecido su presencia en las últimas horas. Este fin de semana se instalaron otras cercas de protección, con lo que se busca evitar nuevas fugas, pero también manifestaciones al exterior ante la presencia constante de migrantes extracontinentales, que solicitan ser atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con el INAMI, esas acciones serán temporales, aunque se considera que son consecuencias de las múltiples fugas y motiles que se han venido registrando en ese lugar. Con información de Corresponsales, para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder.